Antes de tomar el vuelo que la llevó hasta la ciudad de Arica, Michel Bachelet hizo un alto en el camino al aeropuerto y esperó por 20 minutos al alcalde Jorge Soria, quien le mostró los terrenos donde tiene proyectado levantar el llamado Nuevo Iquique. Y es este lugar y este proyecto de crecimiento urbano el que la candidata presidencial de Nueva Mayoría pretende acoplar a su propuesta de volver a construir viviendas sociales y para la clase media en Iquique. Algo que conversamos ya, la primera vez que estuve acá durante las primarias, que era el tema de cómo asegurábamos poder seguir construyendo viviendas sociales dignas en ciudades y barrios modelos, no es verdad que queremos realmente. Y yo he dicho que hay dos cosas, que yo voy a reponer todos los subsidios habitacionales que tuvimos en mi gobierno, pero que queremos barrios modelos, no solo construcción de casas, sino casas dignas con áreas verdes, con áreas recreativas, con juegas infantiles. El alcalde me dice que ya tiene el lugar, Lobito me dice, ¿no? Y tal como fue el compromiso, Bachelet y Soria estuvieron en el sector de Playa Lobitos, donde el alcalde le explicó su proyecto urbanizador y que busca responder al crecimiento que se proyecta para la ciudad en los próximos años. Tras dejarla en el avión, el Edil se mostró muy contento por la plena disposición de la exmandataria a apoyar sus proyectos, entre ellos el del Nuevo Iquique. Yo le dije, Michelle, yo quiero mostrarte Lobito. Lobito es el proyecto más lindo del mundo. Vamos a ser una ciudad tipo, donde no hay pobres ni ricos. El que quiera tiene una casa que cueste un millón de pesos, no importa. Pero están los barrios generales. Lo demás serán cooperativas. No hay casa pobre, porque en Chile puede, si el Estado nos ayuda con el terreno. Nosotros hacemos cooperativa o hacemos EFE. Ahí sí que hay ayuda del Estado, el subsidio. El subsidio que da el Estado con 14, 15 millones se hace un chalé de lujo, siempre y cuando lo hagas tipo cooperativa, donde la municipalidad hace el proyecto de la casa, hace el barrio, que se llama seccional, hace el plano regulador. Hay fondos legales, como ella lo dijo, hay fondos legales que nos darían para hacer la urbanización, el agua, para sacar el agua del mar y que te cueste baratísima y transformar el agua para tomar. Que las aguas que se botan, que son de la excreta, de los baños, se transformen con una planta de agua servida y te sirvan para el jardín. Todo Lobito va a ser verde y no te cuesta nada. Tanto la postulante a la moneda como el alcalde Soria concuerdan en que Iquique es una ciudad cada vez más cara y que el Estado debe asumir un rol más activo en garantizar una vivienda digna a los chilenos, por lo que la propuesta de Bachelet implica priorizar el uso de terrenos con este objetivo. Quisiera partir saludando a quienes me acompañan acá.